Una noticia, muy rápido. ¿Qué sabe Marruecos sobre Begoña Gómez? A ver si lo ponen. Ahí lo tenemos. ¿Qué sabe Marruecos sobre Begoña Gómez? Pues tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Racafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo y todos los espectadores de tu magnífico canal y programa. Don Guillermo, ¿qué sabe Marruecos de Begoña Gómez? Para que Sánchez actúe de la forma que actúa. Además, hay una noticia muy importante que adelantamos el otro día, que es muy importante, que habla de que Pedro Sánchez dice que la toma de datos con el Pegasus por parte de Marruecos es un bulo. Cuando los socialistas empiezan a lanzar esta serie de infundios y de mentiras, es que puede que haya una investigación de los cuerpos de seguridad del Estado que esté coincidiendo con esos datos que tiene también Marruecos y ya están tapando la herida antes de producirse. Bueno, la realidad es que filtraciones o hackeos ha tenido que haber. De hecho, creo que fue cesada la directora del CNI en su momento. Es decir, que se han atacado no solamente del presidente, de su esposa, sino de varios ministros, los más relevantes. O sea, eso es una realidad. No puede decir que ha sido un bulo. Lo que hay que hacer es ser transparente, pero este gobierno es el gobierno de la capacidad. Pero volviendo al origen de tu pregunta, yo creo que realmente Marruecos lo sabe todo. Incluso más de lo que sabe Begoña. Verdadmente increíble. Y, de hecho, al final hay que fijarse en las evidencias, en las pruebas. Marruecos está actuando de una forma chantajista frente a España. Ceuta, Melilla, Canarias, inmigración legal, tráfico de drogas. Y frente a eso, ¿qué recibe del gobierno? Sonrisitas, palmaditas. Y hablamos de cantidades ingentes. Habló incluso de 40.000 millones de euros. Hace poco estuvo ahí el presidente del gobierno. No olvidemos una cosa que es muy importante. Marruecos es una nación africana que tiene vínculos, relaciones diplomáticas, sobre todo con el África subsahariana. Es decir, y tiene una red diplomática que ojalá tuviera España a nivel de influencia y de información. Logicamente lo saben todos. La señora presidenta o esposa del presidente del gobierno ha estado haciendo negocios. Eso es público y notorio a través de sus cátedras. Pero detrás de ellas hay una realidad económica y financiera. Y no olvidemos también otra cosa, a nivel presupuestario, por ejemplo, la Unión Europea dedica al 10%. El 10% del presupuesto de la Unión Europea se diluye en los sumideros de la cooperación internacional. Es un caldo de cultivo para la corrupción económica y política. Y en España pasa exactamente lo mismo. Yo creo que esto debía servir para que se cortaran esas autopistas o esos sumideros presupuestarios si nos centráramos en desarrollar zonas de España que están absolutamente atrasadas o despobladas. No olvidemos que el tema de la cooperación ya estamos viendo que es un asunto chinguito. Y la reina de ese chiringuito, ahora mismo, bajo estas evidencias y estas pruebas que han sido publicadas en distintos medios de comunicación y que son indiscutibles, la reina es Begoña. La reina de qué chiringuito? La reina ahora mismo de la cooperación africana. Es decir, de los dineros que se manejan, que fluyen por medio de España, ya sea fondos españoles u otros fondos, lógicamente es la presidenta del gobierno. Porque además en su propio correo se retrata ella como un fundraiser, que eso es una conseguidora. Y no olvidemos también la información que se ha salido publicada en medios diplomáticos oficiales, por ejemplo, de la República de Ghana, donde se consta efectivamente esa labor intermediadora, esa labor, vamos a decir, gestora que ha tenido en este caso la mujer presidente del gobierno. O sea, no nos vamos locos porque ya ahora mismo, claro, está el ataque virulento del gobierno y todas sus terminales mediáticas que una vez uno ya no sabe distinguir casi la realidad de la ficción. Parece que nos están vendiendo una imagen idílica de Begoña, pero no, no. Es que a las pruebas nos remitimos cada día, nos levantamos con sobretanto, no se habla de otra cosa en los medios independientes en España. Y no olvidemos lo que reitero. Marruecos tiene unos servicios de inteligencia y una diplomacia, sobre todo a nivel africano, que sabe perfectamente y sabe muchas más cosas del presidente del gobierno y de su mujer que el propio presidente del gobierno y su mujer, no me cabe duda. Y esto va a ser un sinvivir, un sinvivir para España. Le voy a hacer una pregunta. Si al final se recupera esa información, si las fuerzas de seguridad del Estado sacan esa información, o a lo mejor incluso ya la tienen, de lo que sabe Marruecos de Begoña, y todos sabemos lo que puede ser, pero no se puede decir, porque las cosas hay que decirlas, lógicamente, con un respaldo sólido, ¿usted cree que con lo que puede salir de Marruecos, Sánchez dimitiría o directamente se separa antes de Begoña, antes que dimitir? Bueno, yo creo… No podemos confiar, sinceramente, en el CNI español. Ha demostrado con creces que es un absoluto fracaso de servicios de inteligencia, desde el 11M a otras circunstancias y eventualidades. Tampoco nos podemos fiar de las cúpulas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Están totalmente infiltradas por el Partido Socialista y por la corrupción política. Lo que viniera vendría de fuera. Quizá a lo mejor ya el chantaje definitivo de Mohamed VI o filtraciones de otros servicios que estén enfadados. Pero ahora mismo el Estado está bloqueado en ese sentido y totalmente trufado por parte del PSOE. Y como tenemos una posición tan blandita, tampoco harían nada. Nosotros vamos ahora mismo al pairo, absolutamente de lo que salga publicado en prensa extranjera, como así ha salido en la prensa francesa y en otras naciones. Esto ha sido muy comentado, pero aquí en España esos aparatos de inteligencia del Estado están totalmente podridos por la corrupción socialista. En ese sentido no hay ninguna esperanza. ¿Usted cree que Israel, que sabe todo, viendo la deriva que Pedro Sánchez está tomando con el Estado palestino, podría sacar esa información? Vamos a ver. Israel es una aliada estratégica de Estados Unidos y de Marruecos. Israel está armando a nuestro potencial enemigo, que es Marruecos. Israel está poniendo una posición muy belicista hacia España. Y luego está el plan de Arabia Saudita, bueno, el plan de la inteligencia israelí, con Arabia Saudita de portar a España cientos de miles de gazatíes. Israel, en este sentido, no podemos tampoco esperar nada. Es más, lo utilizarán, lo que sepan, como chantaje, al igual que Marruecos y cualquier otra nación, porque ahora mismo el presidente del Gobierno es sujeto de chantaje total, en ese sentido. Porque, además, los servicios secretos están intercomunicados. ¿Alguien puede dudar que los servicios secretos marroquíes no están en conexión directa con los israelitas? Cuando Israel provee a Marruecos de las armas más sofisticadas para ser potencialmente usadas contra España, tenemos que un poco tener ya un pensamiento crítico y ver quién está actuando como un aliado y como un potencial enemigo. Y de hacerse… Sí, perdón. Digo que, lógicamente, ahora mismo Israel también podría presionar a Sánchez, si se sabe esa información. Absolutamente. Todo es un paripé. Todo esto lo dije yo en Horizonte con Iker Jiménez. Todo esto que se está vendiendo de que están muy enfadados porque España va a reconocer el Estado de Israel. Eso es una mascarada, es una fachada. Lo que viene después es el plan de evacuación o de traslado de refugiados de cientos de miles de personas entre países, deficitarios, chantajeados como España, con financiación de la PSOE, del cual, lógicamente, Pedro Sánchez y la PSOE se van a llegar una buena tajada. Porque el PSOE siempre se lleva tajadas de las desgracias de los españoles. Eso no nos quepa ninguna duda. Gracias. Gracias. Gracias.